¡Vamos subiendo rápido! Bueno, aquí como vemos, ya casi termina de cargar, falta un poquito y listo. Bueno muchachos, hoy nos encontramos aquí en la carpa, como ven, porque imagínense, estamos trabajando por acá en el computador, pero mire lo que está pasando afuera. Incluso ahí se ven. Acabo de llover y todo está mojado. Tengo hasta la sombrilla ahí. Entonces estoy esperando que se aclare, que ya se está aclarando, que está como oscuro todavía, miren las nubecitas. Y vamos a mandar el Niño Drone. Bueno, como vieron, parece que sí se está despejando a lo que venimos después de esta acampada. Pero vamos a empezar ya aprovechando el computador. Vamos a abrir el mapa y vamos a preguntarle a Google la represa del Sisga. Aquí está. Pero pongámoselo acá, que vamos para allá, ¿cierto? A ver cuántos kilómetros hay desde aquí allá. El punto de partida es desde aquí. Y dice que hay 7.5 kilómetros. No alcanza ni siquiera los 8 kilómetros. Entonces, la idea es ir hasta allá, pero como vemos, muchachos, todo este camino es montañoso, todo esto. No es plano. Entonces tenemos inconvenientes. La señora no me deja grabar, ella está peleando. Entonces tenemos inconvenientes porque hay subidas y bajadas. Sí, hay mucha loma, hay mucha elevación, tanto bajando como subiendo. Bueno, muchachos, desde aquí más o menos es el punto. Claro que este recorrido, póngale otro kilómetro. Más o menos son como aproximadamente 8 kilómetros. Y como sabemos, la patineta hace más o menos 40 kilómetros. Tenemos que ir y volver perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a poner la prueba? Pues vamos. Más bien, síganme. Bien, muchachos, qué espectáculo de paisaje. Hermoso esto. Así sí me motivó a ir, ¿cierto que sí? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Haciendo solito. Mira eso. Tenemos un inconveniente. La Lola no quiere ir. No, no, vamos. Vamos. Casi que no sale. Todo porque el piso está mojado. Mírala, mírala como levanta los pies. Bueno, la va a llevar. Así que queden a casa y si no empieza a llorar por allá. Además, que vamos para carretera, muchachos. Bueno, muchachos, aquí vamos, pero como vemos, aquí está un poquito maltratada. No vivo en un lugar perfecto. Pero entonces, sentemos la morada. Vamos a hacer el video. Lo importante es eso. Bueno, muchachos, la patinita va sucia. Yo, sinceramente, lo grabé. Es que esto está horrible. Prefiero bajarme a caminar mientras que llegamos a la carretera. Y esto está blandito. No sé si se vea, pero no hay que ir con la menta. No sé si se vea, pero no hay que ir con la menta. Uf, ho, ho. Señor, mira. Uf. La arruinarás, pero qué imbécil. recordemos que tu patinita pese, 13 kilos aproximadamente, más lo que yo peso, 72, más la maleta, pongo menos 75, 85, vamos casi con 90 kilos, a veces nos lleva hasta la, pero siento que nos bajo la noche, porque ya son las 5 y 20, ay no, 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 ay invierno, vamos a pasar por el túnel de los árboles, pero definitivamente no está putinita en la zona para estos terrenos, se los he dicho una y otra vez, yo que loco me puse a hacer esto, a hacerle los videos, tal vez sea estúpido, pero también es tonto, tal vez me hicimos más rápido, pero bueno, no importa, lo importante es vivir la experiencia, uy, está en el lago grande, uy, ahora, uy, qué lago no te, se me ponen la patinita, bueno, llegamos a una medio pavimentadita, primero muchachos, como ven esta patinita, sube, porque el pie está un poquito fofado, y yo sube, sino que no le podemos dar tanta cachucha, porque tenemos fusiles que resisten cierta voltaje, llegamos, un crimen, al fin, uff, qué cambio, vamos a empezar a grabar la pantalla, bueno, como vemos, aquí, llevamos 2 kilómetros, nos queda 98%, está grabando, pero es bastante carro, ya ahí fue, igual que este, bueno, con el modo medio, el modo 2, sube a esta velocidad, y esto tiene, por ahí, unos 20, 15 grados de nivel, bueno, vamos a darle velocidad, subiendo, a tope, vamos subiendo, rápido, a 30 kilómetros, qué bueno, qué bueno, qué bueno, chúselo, porque voy detrás, Mar, si llegamos allá, Dios quiera que no pase nada, que vamos como rápido, pero, 22 grados, 22 grados, vamos con una buena temperatura, aunque estamos a una altura, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y si, esta historia continuará, no se lo pierdan, muchachos, próximo capítulo, les contaré qué pasó, y lo solucionaremos, les contaré qué pasó, y le daremos solución, no se lo pierdan, suscríbase, denle like, y compartan. Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse, porque así entrarían a participar, a ganarse una espectacular cámara de acción. En la descripción dejo el enlace para que vean el video de la cámara de la cámara de la cámara de la cámara. en los pasos para saber cómo ganar. Muchos saludos. Dios nos bendiga. Chao, chao.